Shaman King 2021 nos mostró personajes muy poderosos, destacando entre ellos una Shaman quien fue la guía de los 5 guerreros que salvaron al mundo, me refiero a Sati de los Gamp Hara, por lo que vayamos a ver quién es este personaje y todo lo que nos oculta, sin antes pedirles que dejen su poderoso like para ser un miembro más de los Gamp Hara, y sin más que decir, podemos comenzar. Sati Sagain, o más conocida como Sati solamente, es la líder del grupo llamado Gamp Hara, grupo que forma parte de las potencias shamanísticas del torneo de los shamanes, junto con el grupo de Hau y también el de los soldados X. Más allá de esto, el manga y el anime de Shaman King 2021 no nos dio más datos sobre el personaje de Sati, y su poca participación en la historia no sirve de mucho para conocerla tal cual, pero no obstante, podemos saber más de ella, su pasado, el origen de su poder y su desarrollo en la historia junto con Shaman King, pero sobre todo con un manga titulado Shaman King 0. Sati se los presentó por primera vez en el capítulo 35 del anime de Shaman King 2021, y en el capítulo 190 del manga como la líder del grupo Gamp Hara, y que en estos últimos también estaban participando en el torneo de shamanes con una sola meta, evitar que Hau sea el Shaman King. Más adelante, sabríamos que la verdadera meta de este grupo no solamente era detener a Hau, sino también reunir a los legendarios 5 guerreros elementales, entrenarlos en el infierno y dándoles a cada uno de ellos uno de los 5 espíritus elementales para que al final, ellos sean los que derrotaran a Hau. En el manga de Shaman King 0, sabríamos el pasado de este personaje con una pequeña historia, por lo que con el manga de Shaman King 0, vamos a recapitular los 3 últimos capítulos que fueron emitidos, del capítulo 8 al capítulo 10. En 1976 conoceríamos a una pequeña Sati de 13 años de edad, quien esta estaba con sus compañeros en la India. Sati, harta de viajar, tener poco dinero, pero sobre todo, harta de comer siempre curry, buscaría la forma de conseguir dinero. Asura, uno de los espíritus que acompañaba a Sati, le daría conocer un maharaja muy generoso que vive afueras de la ciudad. Sati, junto con los demás espíritus irían a ese lugar. Al llegar, conocerían al famoso maharaja, quien resultaría ser nada más y nada menos que Kado, un personaje que conoceríamos más adelante en la historia de Shaman King. Kado es un maharaja, que significa gran rey, título que Kado recibió no por ser descendiente de la realeza, sino más bien por la gran fortuna que consiguió con sus restaurantes de curry. Kado le daría alimento, hospedaje y dinero a Sati y su grupo, pero con la condición de que Sati sea su esposa. Sati aceptaría la propuesta de Kado por el bien del grupo, a pesar de que le desagradaría la idea de tener a Kado como esposo, pero al ver que este último había arruinado su vida y al descubrir que él había perdido a su esposa y sus tres hijos, decidiría ayudarlo hablando con él, diciéndole que deje de vivir en el pasado y no arruine su vida. Kado entendería que Sati quería demostrarle una nueva forma de amor y cariño, pero también entendería que ella es su enemiga. Kado atacaría a Sati, pero Senju, el espíritu acompañante de Sati, la defendería. Resultaría ser que Kado estaba siendo poseído por su espíritu acompañante, Mara. Sati no sabría qué carajos estaba pasando, preguntándose a sí misma que era un espíritu, el furiuku o una posesión de almas, a lo que Senju, pero también Asura, le explicarían todo esto. Resultaría ser que Sati, en el pasado, al realizar una estatuilla atrajo al espíritu de Senju del reino de Buda, y sin querer, adquiriendo un gran poder que actualmente posee, Senju con sus poderes y Sati con sus palabras, derrotarían a Kado, liberándolo de su posesión. Kado, pero ya consciente, descubriría un nuevo amor dentro de él gracias a Sati, proponiéndole a Sati construir ese nuevo amor junto con él, vendiendo sus restaurantes, riqueza y uniéndose al grupo de Sati desde ese día. Por esa razón, y como lo explica Sati, al grupo Gamhara no le ha faltado nada económicamente, y Sati, por sus futuras responsabilidades con el grupo, jamás pudo casarse con Kado. Terminando así, estos últimos tres capítulos del manga de Shaman King Zero. Sati desde el inicio no sabía nada acerca de los shamanes hasta que Senju se le explicó, cosa que después desarrollaría más adelante para ser la líder mamadísima que conocimos en la historia de Shaman King. Por otro lado, Sati y Kado tuvieron de cierta manera una conexión juntos, pero como lo dice la misma Sati, por sus responsabilidades con el grupo y la misión que tenía, no pudo casarse con Kado, pero tampoco se dice que lo rechazó o algo por el estilo, dejando el amor de estos dos como un final abierto. Otra cosa más que sabemos gracias a Shaman King Zero, es que Sati desde muy niña tuvo un gran poder, poder que fue creciendo a lo largo de los años hasta que pudimos verlo cuando Ryu encontró a su grupo, y como no, si ella tiene la habilidad de revivir a seres vivos. En este manga también sabríamos que ella, sin querer atrajo a Senju, su espíritu acompañante. Espíritu acompañante que veríamos pocas veces en Shaman King y con otro nombre, pasando de Senju al nombre de Nainichi Nyorai. Otras pequeñas curiosidades que sabemos de Sati, pero con la historia de Shaman King es el que ella aceptó a los hermanos Buzz en su grupo, o el que ella fue la maestra de Jun, la hermana de Ren. Ya como última curiosidad, el personaje de Nyora de Shaman King 2001 es un intento de meter a Sati en este anime. Recordemos que en ese entonces, el anime del 2001 estaba más adelantado que el manga, me refiero a que es un indicio de que se intentó meter al personaje pero no sabían cómo. Y que por cierto, el nombre de Nyora se parece al nombre que lleva el equipo donde está Sati, Nyorai. Con el manga de Shaman King Zero y también investigando un poco en la historia de Shaman King, sabemos un poco más del personaje de Sati, la líder de los Gamhara. Y dime tú, ¿ya te sabías todas estas curiosidades o la historia de Sati de los Gamhara? Déjamelo saber aquí abajito en la caja de comentarios. Y también no olvides dejar tu poderoso like, activar la campanita y comentar lo siguiente. Si comentas la escena anterior, obviamente les verás un hermoso corazón. Sígueme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, al igual que mi canal de Twitch y únanse al Discord de la patrona y mío. Y claro, como siempre solo decirles, suscríbanse a este bonito y hermoso canal. De este lado derecho estarán apareciendo más videos de Shaman King, más animes y más contenido del canal que les pueden gustar. Así que vayan a verlos y dejen su like. Yo me despido, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego, mis queridísimos shamanes. ¡Hasta luego!